¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿Por qué? ¡Porque están los focos! ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? ¿Cómo? ¡Más gordito! ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Cómo? ¡Techo de menos! ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? ¿Qué le dice? ¡Somos iguanitas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ando buscando trabajo! Le ofrezco el de jardinero ¿Cómo deja el dinero si lo que busca es trabajo? ¡Me ha picado una serpiente! ¿Cobra? ¡No! ¡Lo hace de gratis! ¿Para qué va a una caja al gimnasio? ¿Para qué? ¡Para hacer una caja fuerte! ¿Alguien sabe por qué el libro de matemáticas se suicidó? ¿Por qué? ¡Porque tenía muchos problemas! ¿Qué le dice un huevo a un sartén? ¿Qué le dice? ¡Me tienes frito! ¡Hola! ¿Eres Conchita? ¡No! ¡Con Tarzán! ¡Animal! ¿Qué le dice un espagueti a otro espagueti? ¿Qué le dice? ¡Mi cuerpo pide salsa! ¿Qué le dice un árbol a otro árbol? ¿Qué le dice? ¡Qué onda, tronco! ¿Alguien sabe cómo se llama el primo vegano de Brutley? ¿Cómo? ¡Brocolí! ¿Alguien tiene libros para el cansancio? Sí, pero están agotados. ¡Animal! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace? ¡Taladrando! ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? ¿Qué le dice? ¡Necesitamos apoyo! ¿Saben por qué no se puede discutir con un DJ? ¿Por qué? ¡Porque siempre está cambiando de tema! ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? ¿Por qué? ¡Porque tienen las bolas de cristal! ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? ¿Qué hace? ¡Zumba! ¡Zumba! ¿De qué se quejan los astronautas? ¿De qué? ¡De falta de espacio! ¡Andrecito! ¿Qué planeta va después de Martes? ¿Cuál? ¡Mierdco, profe! ¿Sabe lo que deben de hacer cuando terminen el video? ¡Dale un like! ¡Y compartilo!